¡Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarse. El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana, día que ya amaneció! De las estrellas del cielo quisiera bajarte bien. Para hacerte una corona de la cabeza a los pies. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Y hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!